Muy buenas tardes y bienvenidos a Arte y Espectáculos, como siempre es un gusto estar acá para poder compartir con ustedes entrevistas y novedades que tienen que ver con el mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy es un programa dedicado totalmente a la película Leal 2, Mando Yaguareté, una película que tuve el gusto de ver el martes en el Aván Premier, en ese evento que fue fabuloso realmente y disfruté mucho de la película. Les cuento que tiene una duración aproximada de una hora y media, que es una duración fabulosa porque te quedas con ganas de más, te divertís en la película, también te emocionás. Entonces, recordamos bastante de la primera parte, que yo les recomiendo, por cierto, que la vean, si no la vieron todavía o que la vuelvan a ver en Netflix para poder tener un refresh y entrar a las salas de cine con más información y disfrutar más todavía de la película. Tiene buenas actuaciones, incorporaciones como la de Lali González, también vemos el personaje de Bruno Sosa que creció bastante. Lastimosamente, lastimosamente no está el personaje que hace Lulia Aguirre, el de Gorostiaga, pero también se lo nombra. Tiene mucha acción, muchas explosiones, muchas corridas. Vayan a las salas de cine a ver Leal 2. Vamos a comenzar compartiendo con ustedes la entrevista que hice el martes justamente en ese evento maravilloso. Esta entrevista fue en vivo y en directo, fue justamente en el noticiero con la conducción de Guillermo Dumanisky. Yo hablé ahí con Armando Aquino y Mauri Rialbanti. Ellos dos son los directores de la película. Y me encuentro con los dos directores porque esta peli tiene dos directores. Acá mi derecha está Armando Aquino, a mi izquierda Mauricio Rialbanti. Y comienzo con Armando. Bueno, ¿cuántas veces viste la película de Armando? O sea, no sé, vimos mil millones de veces. En mil millones de pedazos también. O sea, no fue ahí. De hecho que queremos entrar a ver, por favor, a ver cómo está ahora mismo. ¿Nervios? Sí, mega nerviosos. Creo que estábamos bien hasta que hoy en la mañana Lala nos mostró cómo estaba esto ambientado y ahí caímos en cuenta de que, ah, esto era muy grande y ha sido. Muy grande y el nombre de ustedes, imagino que está ahí primero más o menos al empezar la película en los créditos. Entonces, mucha responsabilidad. ¿Quedó mucha grabación fuera? No quedó mucho por fuera. Habrán quedado cuatro o cinco escenas. Como grabamos tan apretado todo, estaban grabados los juntos. Entonces, la verdad que es muy, muy, muy poquito material que quedó. Yo extraño algunas escenas. Algunas de las extraño, quizás podemos sacarlas como un extra en algún momento. El director's card. Claro. No, o por fuera quizás hay una escena muy linda de Lali y Andrea que, bueno, queda afuera una lástima, pero le hace mejorar la película y eso es lo que hay que entender. Totalmente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver, Armando? ¿Por qué tenemos que venir a las salas de cine a darle a Dios? Bueno, tenemos que venir a las salas de cine, primero porque se trabajó un montón en que tenga una calidad cinematográfica, que de imagen, que sonoramente. O sea, va a ser muy distinto, es muy distinto a que después uno pueda ver en cualquier otro tipo de plataforma, en cualquier otro tipo de experiencia. Es una película que requiere que uno esté sentado, concentrado, oyendo y sintiendo todo lo que pasa y eso solamente en las salas de cine te va a ver. Para que también la gente entienda, ¿verdad? Porque siempre hablamos de lo difícil que es hacer cine, no solo en Paraguay, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es tan caro hacer cine, Armando? Bueno, inicialmente porque, bueno, de por sí requiere mucho esfuerzo de mucha gente, ¿verdad? Nosotros teníamos un crew enorme, creo que éramos como 60, 70 personas fijas que estábamos trabajando todo el tiempo y esas personas se tienen que trasladar, comer, aparte de los honorarios de cada uno, y después los millones de extras que tenemos, ¿verdad? Como que hay movimientos muy grandes. Fuera de todo lo, aparte de todo lo tecnológico, del alquiler de los equipos, de las locaciones que hay que conseguir, ¿verdad? Todo eso hace que sea muy costoso. ¿Cuál fue la escena más complicada? De realizar, yo creo que, claro, ¿cómo te digo? Una de las escenas de tiroteo para mí fue muy complicada, una que se filmó en Ciudad del Este, fue la que más nos costó armar en set, digamos. Hay algo en el tercer acto que es un gran tiroteo también, que fue muy complicado de filmar, pero lo filmamos más cómodos, entonces creo que fue menos difícil en ese sentido. Bueno, por último ya, invitarles a la gente que vengan, ¿verdad? A partir del jueves, a verle a dos, todas las salas del país, y así, último, Armando, ¿cuál fue la escena que más querías grabar? Así viste el guión, que yo sé que llevó así, tipo cuando estaban grabando ya, ¿verdad? Y dijiste, uy, me muero por tomar esto. O sea, es que uno creería que son tiros o que son peleas, pero en realidad hay una escena, la escena 10, que es cuando Betty, que se ve en el tráiler, Betty llega a la casa del coronel, que el coronel está pasando una depresión, y es una escena muy linda, así, porque es como padre e hija, y nos pareció muy interesante que Leal tenga también eso. También pude charlar con estos dos actores fabulosos. Por un lado, tenemos al argentino Mauri Jordac, él interpreta el papel de Curepa Corazón, que es un cantante, comediante, genial es el personaje de él, y bueno, tiene una pequeña aparición, pero importante, en esta segunda parte. Mauri vivió mucho tiempo en Paraguay después de Leal 1, y volvió después a Argentina, donde está con varios proyectos, que es justamente lo que comparte con nosotros en esta nota. Y también charlé con la talentosísima actriz paraguaya, Amambay Narváez, a quien justamente hace poco nada más la vimos en la película Lucet, y ya también se está moviendo mucho en el ámbito del audiovisual nacional. Mauri, estás de vuelta en Paraguay, qué alegría tenerte acá y trabajando. Sí señora, feliz, feliz de encontrarte de vuelta, feliz de estar acá, de compartir este momento tan importante para el audiovisual de Paraguay. Leal 2 es un sueño de muchos, no solamente de los actores que queríamos estar, volver, sino del audiovisual, porque se está demostrando que se pueden hacer películas increíbles. Están industrialmente hablando, ¿verdad? Claro, es un producto que muestra que en Paraguay se hace cine para el mundo, que se tiene una calidad, digo, tenemos, me hago cargo. Ya, Paraguay. Porque es un honor poder compartir esto, ¿no? un momento, a mí me tocó ver un poquito todo este arco que está haciendo el audiovisual, Leal 1 es una gran película, una gran película pero es objetivo, ¿verdad? y aparte, no solo eso, sino que fue la primera película de entrar a una plataforma internacional Leal 2 es la primera secuela del Paraguay y avanza y evoluciona es la primera que te tiene a vos sí y es que bueno, por eso también es la alegría que bueno poder estar en este doble premio y feliz para que la gente venga a disfrutar, es una película para venir a ver al cine, tiene un sonido hermoso, tiene mucha música banda sonora espectacular grandes artistas, los actores un laburo precioso, los directores la rompieron hicieron un gran trabajo a pesar de la herencia, ¿no? de continuar con todo esto, hicieron un laburo increíble todo está evolucionando todo está evolucionado en Leal 2 y es para que vengan acá y lo disfruten, 100% eso seguro me quedo trabajando muchísimo y me pone muy feliz ¿verdad? y ojalá que vengas más seguido a Paraguay viviste acá un tiempo, te fuiste de vuelta tenemos que traerte otra vez estoy estudiando desde hace un tiempo ya me estoy especializando en la carrera de actor de doblaje e interpretación en el idioma neutro latinoamericano que también son cosas que me interesan muchísimo ¿en Argentina? en Argentina, sí, sí, estudio en Argentina es una carrera hermosa siempre también un poquito México es como la meca, ¿verdad? pero qué bueno que también en Argentina hayan muchas escuelas de doblaje sí, pero Paraguay hoy por hoy también está creciendo muchísimo también industria de doblaje hay excelentes estudios que están trabajando y un montón de películas que uno las ve diariamente en las plataformas que son dobladas aquí, en Paraguay así que ojalá que tenga el año que viene pueda estar acá y seguir trabajando seguir conociendo esta cultura hermosa que tienen esa calidez que tienen la verdad que es uno de mis lugares favoritos en el mundo después de mi casa que soy santafesino, tengo mi casa allá este lugar para mí me dio muchísimos acá fui y soy muy feliz y seguramente siempre voy a ser feliz porque tengo muchos afectos y me han dado una carrera así que les debo todo qué gusto, Mauri bueno, te esperamos siempre en Paraguay qué bueno que estés estudiando eso es maravilloso nunca hay que dejar estudiar así que hoy también nos das un ejemplo muy lindo muchísimas gracias yo soy muy feliz trabajando en el audiovisual acá en Paraguay muchas gracias, en serio qué gusto verte y qué diosa que estás bueno, otra película nacional en la cual estás gracias hola, ¿cómo están? sí, una película nacional más pero es totalmente lo contrario la anterior fue era un personaje muy espiritual medio raro sí, bastante suspenso había en la otra película y ahora, ahora, acción Amambay haciendo acción algo totalmente diferente realmente fue un sueño vos sabés que te voy a contar una anécdota que nunca le conté a nadie yo cuando estaba grabando la otra película yo dije, en las pausas ¿cómo me encantaría grabar una película donde yo agarro un arma? y acá en esta película Lealdos me paso agarrando el arma todo el comando de Gore-T tenemos muchísima más acción y se me cumplió el sueño ¿sabés qué importante es lo que contaste, Amambay? porque uno tiene que pedir al universo lo que uno quiere y vos se lo pediste y acá estás sí, es así mismo Dios conoce exactamente todos los deseos de mi corazón y esto realmente es una puerta abierta enorme es una gran oportunidad no solo para mí sino una vez más para el cine nacional más cine una secuela por primera vez de nuestro cine ya tuvimos Leal uno en Netflix y ahora otra vez tenemos la secuela y con más historias más personajes y más cosas que tenemos que descubrir que la gente tiene que venir a ver ¿cómo fue prepararte para la coreografía de acción? enseñamos muchísimo más de 8 horas al día 4 mínimo enseñamos a la mañana entrenábamos después teníamos como un break de ensayos después leíamos el texto después otra vez 3 horas de ensayo en super así militar ensayos de armas teníamos así fechas solamente con la gente de especialística de armas entonces entrenamos muchísimo sí o sí 8 horas al día un mes ¿y viste algo ya de la película? yo vi algunas escenas no vi toda la película pero vi algunas escenas como para estuvimos ahí doblando agregando así algunos gritos que faltaban y pequeñas cositas pero ahora ahora sí estoy súper expectante a lo que a lo que vamos a ver todos en el cine muy maravilla bueno ya te quiero ver a partir del jueves entonces en la sala de cine del país muchísimas gracias gracias a vos vengan a ver vamos a ir al corte disfrutando del tráiler justamente de la película Leal 2 comando yaguareté para que cada vez tengan más información sobre la peli y tengan ganas de ir a las salas de cine a disfrutarla no somos señores somos yaguaretés ¡ahora! ¡Vamos! Este operativo de mierda de Aguareté no va a resolver nada, ¿entendio? Porque acá lo malo siempre ganamos. ¿Sacó?